Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Fiscalía General de Jalisco presentó el video en el que se ve el momento justo en el que fue secuestrado el diputado del PRI, Gabriel Gómez Michel. Este material fue grabado por las cámaras de vigilancia del periférico de Guadalajara. Por lo menos cinco automóviles estarían involucrados en el plagio, que duró apenas 52 segundos, ¿eh? Vea usted mismo el momento en el que la camioneta azul marino, donde viaja el diputado Gómez Michel, se detiene y después lo interceptan sujetos armados que se bajan del otro vehículo. 52 segundos tomó el plagio, ¿eh? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.